Atención, dice, más delitos de odio. Dice, la Fiscalía investiga como delito de odio la afirmación de Santiago Ascal sobre la procedencia magrebí del asesino de Tirso de Molina. Dice, el líder de Vox se equivocó, sí, pero guiándose por los testimonios de los vecinos de la zona hartos de los atracos que sucedían diariamente y de la inseguridad que sufre cada día. Dice, la Fiscalía investiga un artículo del medio La Gaceta de la Iberosfera que fue convertido vía Twitter por Santiago Ascal por si incurría en el delito de odio en el que aseguraba que el asesino era de origen magrebí, diciendo que no se acordarán de esta mujer ni habrá minutos de silencio, ni portales, ni programas especiales. Hay españoles que están sufriendo el disparate migratorio avalado por todos los partidos. Durante la entrevista de Telecinco con Pedro Piqueras, Abascal admitió su equivocación al asumir que el presunto asesino de la mujer era magrebí, a la vez que, por otra parte, recordaba que el dato de violaciones perpetradas por extranjeros es muy claro. No ha podido ni siquiera negar Pedro Sánchez en el Congreso porque es un dato del Ministerio de Interior. Ha recalcado Abascal, alguno dirá, que es gente más desfavorecida que se ve obligada a la delincuencia. Pues es increíble, o sea, el señor Abascal comete un error, se equivoca por decir que un magrebí ha asesinado a una mujer en Tiso Melolina y viene la Fiscalía y le va a juzgar por delito de odio. Ahora, Sánchez miente, remiente y vuelve a cometer errores, da indultos, saca de tarras, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un cambio de opinión y lógicamente la Fiscalía ahí ni se mete ni nada. Es lo que hablamos, es la doble vara de medir de la izquierda y de la extrema izquierda contra cualquier opinión o error que tenga la derecha. Salen todos como en una jauría. En este caso, además, Jesús, hay un trasfondo muy inquietante y sí que se le pueden pedir cuentas al Estado español y sí que tendrían que entonar todos el mea culpa que no lo hace, que consiste en lo siguiente. Este señor tenía 13 antecedentes al menos policiales por robos, lesiones y quebrantamientos de condena. Y ojito, porque esta detención, la primera vez que este señor ingresa en prisión, estamos hablando de 2004 y la última vez de 2012. Y la pregunta que le hemos sacado en este programa muchas veces es, ¿cómo se entiende que este personaje, con ese currículum delictivo, esté en la calle y haya terminado con la vida de Conchi, que era una mujer muy querida en el barrio y dónde están las responsabilidades de quienes tenían que velar para que este señor no estuviese fuera otra vez? O sea, vamos a ver, que la justicia ya sabemos que tiene sus tiempos, pero es que estamos hablando de 13 detenciones, 13 antecedentes policiales. Entonces, habría que coger al juez que ha instruido sus casos y pedirle responsabilidad. O al juez que tendría que haberle juzgado, si el juez, la instrucción, si hubiera instruido bien los casos y lo hubiera pasado al otro juez y no hubiera habido juicio, pues a ese otro juez. Pero es que es increíble. Es que lo de España, la justicia es un auténtico cachondeo. Y es verdad que el señor Abascal se equivocó con esto, pero no quita de que hay un problema de seguridad en el centro de Madrid, en Lavapié, en Tirso Molina, que la policía se deja la piel deteniendo a unos y a otros y luego van los señores jueces y por un lado entran y por otro salen. O sea, es que es una auténtica vergüenza.